Estás escuchando The Mystery Room, episodio número 3. El día de hoy estaremos hablando de la escuela que fue visitada por alienígenas en Rua, Zimbabue, en el año de 1994, en donde más de 62 niños tuvieron un encuentro cercano del tercer tipo a plena luz del día. Y por supuesto, nadie les creyó, pero aquí te contaremos la historia, así que ponte cómodo y disfruta de este episodio. Bienvenidos a The Mystery Room, en donde cada episodio hablaremos del terror, misterio y suspenso de este universo. Las historias presentadas en cada capítulo han llamado nuestra atención y se han ganado un espacio en este misterioso cuarto. Mi nombre es Daniel Rodríguez y a mi lado, como cada miércoles, se encuentra mi buen amigo David Salinas. ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿y tú, Daniel? No, con mal. ¿Pero qué crees? Hoy es diferente. Tenemos una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa de hoy? Tenemos invitados. Los primeros invitados. O invitadas. ¿Qué será, hombre o mujer? No sé. Hay que descubrirlo. ¿Alienígeno? Hay que descubrirlo, güey. Puede que sí, porque de repente actúan diferente. Puede ser, puede ser. Piensan diferente que nosotros. Sí, muy diferente. El día de hoy, en este cuarto misterioso, tenemos a dos personas. Tenemos a Malú y tenemos a Roxana. ¡A huevos! Estamos aquí para... ¿Cómo están? ¿Súper? Todo bien. ¿Emocionadas? Somos sorpresivas aquí. Venimos a clarificar todo lo que ustedes vienen a decir. A ver si es cierto que nos convence. Yo ya había escuchado algo al respecto de esto. Este... Sé algo, uno, dos, que tres, pero aún así, o sea, equipo escéptico acá. Por eso vienen de blanco. ¡A huevos! ¡Claro! Bueno, pues la historia que les vamos a contar el día de hoy, imagínense que más de 62 niños vieron algo en frente de ellos, algo que nunca jamás habían visto. Lo plasmaron en los dibujos, dieron su testimonio a las noticias y aún así, hasta el día de hoy, después de tantos años, la gente está en una posición que no les cree. Más de 20 años ya. No, 20 años. Sí. Sí, 20 años. O sea, pero todos los niños tenían la misma historia, o sea, todos dibujaban exactamente igual y todo. No dibujaban igual, pero todos tenían la misma historia. Entonces, juntaron a todos. Bueno, no quiero adelantar demasiado, pero en sí hicieron una entrevista con los niños, todos a la misma vez y después separados, y todos coincían en lo mismo. Los dibujos eran diferentes, pero en sí todos estaban de acuerdo de que algo pasó ahí. Y los niños no mienten. Bueno, algunos sí. Algunos sí, pero aquí son 64, o sea, no son como que 3, 4, o sea, son demasiado. El 14 de septiembre de 1994, un ovni cruzó el cielo sobre el sur de África. Dos días siguientes, algo aterrizó en el patio de una escuela en Ruguay sin vagón 3 o 4 cosas a su lado. 62 niños entre 6 y 12 años vieron a los extraterrestres aterrizar y salir de sus pequeñas naves. Cuando los niños regresaron a clase, estaban completamente asustados y no podían dejar de hablar sobre los hombrecitos que se parecían un poco a Michael Jackson. ¿Por qué? Porque eran pequeños, tenían el cabello largo. Yo pensé que era el Moonwalk. Oye, pero está cabrón un niño viendo naves aterrizar en la escuela y que salgan dos alienígenas. Niños viendo niños. Pero el día siguiente del incidente, la escuela recibió un montón de llamadas de los padres que querían saber por qué sus hijos estaban tan asustados. Y esto ocasionó que los maestros también comenzaran a enloquecer. No les creyeron el primer día, regresaron a sus casas, contaron su historia a sus familiares y ellos se quedaron así de qué pedo. ¿Cómo se los contaron? Qué gran día. ¿Cómo se los contaron? No sé. A lo mejor los africanos sí la contaron así. A las 10 de la mañana, en un caluroso día, dejaron salir a los niños para su descanso de media mañana. Se sintieron atraídos por un área más allá de su campo de juego. Todos los maestros habían entrado a la sala de profesores para una reunión y el único adulto afuera de la era la dueña de la tienda de golosinas, quien pronto se vio inundada por niños que afirmaban haber visto tres o cuatro objetos entrando en el área de arbustos. Objetos en forma de disco entrando a lo largo de las líneas eléctricas y finalmente aterrizar en bruto entre los árboles. Los niños tenían un poco de miedo, aunque también tenían curiosidad. En el recreo llegan afuera de los límites de la escuela. Y no había profesores porque todos estaban teniendo una reunión adentro. Qué casualidad. Eso es lo raro, ¿no? Dijeron, si quieren ir a la cooperativa a comprar algo, fórmense. De hecho, fórmense. De hecho, los niños fueron con la señora que estaba en la cooperativa y le dijeron, oye, no mames, está pasando esto, ven, quiero que lo veas. O sea, pero no hubo un ruido así como fuerte como para que dijeran, ay, algo está pasando afuera, o sea, son silenciosos. Sí, son silenciosos. Llegan con la de las golosinas de la cooperativa, le dicen, oye, está pasando algo, ven, estamos asustados. Pero ella no va porque piensan que le están haciendo una trampa para robarse los dulces. Ah, guau. Para chingarle los chicharrones con Valentina. Sí, imagínate su churrito. Bueno, no ese churrito. Pero cómo se lo robarían. No, 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 no. No, 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 no. Con la lanza. Con la lanza. Entonces, no, por eso no fue, por eso no hubo adultos presenciando en. O sea, pero mira lo curioso. Supongamos que sí es cierto, ¿no? No, sí es cierto. No supongamos, sí es cierto. Ok, yo vi unas entrevistas, ¿no? Y algo, o sea, sí se me quedó ahí, ¿verdad? De que como que esa duda, ¿no? Como que digo, ok, puede que sí, porque de nuevo, tantos niños, 62, ¿no? 62 niños, imagínate. O sea, 62 personas. Todavía si dijeras tú una, pero 62. Sí, son muchísimas. Y que lo describieron igual porque yo vi esa entrevista de la chava esta, creo que era de BBC, de allá de Zimbabue. Y me llamó mucho la atención. Pero de nuevo, o sea, ¿por qué solo niños? ¿Por qué no habían adultos? En sí, los niños dijeron que vieron tres objetos luminosos en el cielo que desaparecieran, desaparecían y volvían a aparecer, pero en otro lugar diferente, ¿verdad? Entonces, estas luces se movían cada vez más cerca del suelo y finalmente aterrizaron en un área con maleza adyacente al patio de la escuela. A unos 100 metros de donde se hallaban los estudiantes, ¿verdad? Donde estaban estos niños. Razo arriba, los testigos observaron un ser pequeño de estatura. Cuello es cuálido. Para las personas de Conalep, pues, medio... Como ellos. Y medio puñetón. Explícame. Medio puñetón. Es que sí es África, güey. Sí. Oye, para ellos es normal, ¿no? Sí, sí. Cuando se dio cuenta de que los niños lo estaban observando, pues, regresó a la... Desapareció y regresó a la nave. Madres, cabrón, vámonos. Sí, yo creo que ya vio las lanzas. Digo, estos cabrones son caníbales. O sea, no la cuento si no me voy de aquí. O sea, estaba yendo hacia el... Y de repente, o sea, como que... Desapareció y volvió a la nave. O sea, como que de un lugar a otro se trasladó. Dicen los niños que el evento duró 15 minutos. O sea, pero aquí la pregunta es ¿por qué escogieron a niños? ¿Por qué en la escuela? O sea, ¿por qué niños? Yo creo que tendríamos que preguntarles a ellos. Yo tengo una teoría. A ver. Pero muchos de los niños describían de que tenían... Hambre. Aparte de hambre. El estamos, lo está gruñando. No, lo que los niños decían es que mientras estaba pasando todo esto, ellos estaban viendo imágenes en su cabeza, como si fueran imágenes como puestas ahí a propósito. Como telepatía. Como telepatía. Y se estaban comunicando con ellos, ¿no? Se estaban comunicando con ellos. Entonces empezaron a poner imágenes sobre la Tierra, lo que le estamos haciendo, tecnología. Decían que la tecnología era mala, que no buscáramos la tecnología, que cuidáramos el planeta que es nosotros. Esas imágenes estaban siendo impregnadas en la mente de cada uno de esos niños. ¿Y le das un mensaje a un niño que no tiene el poder para decirlo? Que a lo mejor la mente del niño es más tierna. O sea, como que tienen a lo mejor la capacidad de entrar más fácil a la mente de un niño que de un adulto. De modificar como su pensamiento. Y también creo que a lo mejor eran como el blanco perfecto, como para, ok, vamos a dejar esto para generaciones futuras. O sea, no como para que ahorita lo piensen, se haga un desmadre y ya adiós toda la idea. Sino como para que estos niños lleven el mensaje a más generaciones. Como para trascender el mensaje. Como que son niños, esto va a perdurar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran siendo 62 adultos? Ahí sí sacan las lanzas, güey. Ahí sí sacan las lanzas y le empiezan a matar. ¿Sabes que yo me pido una mano? A ver, ¿qué sabe esto? ¿Verdad? Pienso que al ser niños, a lo mejor es como un mensaje que va a futuro. A lo mejor vieron que eran muchos de ellos como para que vieran un testimonio. Son 62 niños, pero a la misma vez ellos protegiéndose de que no fuera a ir más allá que solamente un mensaje. Tiene mucho sentido lo que dice María Luisa, porque de nuevo, si pensamos en ellos, pensamos que obviamente son seres, ¿verdad? Un corazón puro o verdad, que no tienen malicia en ellos. Y que pues de cierta manera es como que ven la verdad, ¿no? Supongamos que así fue, ¿no? Este, así tiene sentido, porque obviamente si nos apareciera a nosotros, pues yo creo que yo cagada. Le corres, sí, le corres, ni siquiera te quedas viendo. Yo dije bye, pero si es un niño, sí. Ahora, regresando a eso de las imágenes y todo ese rollo de que le estaba mostrando, yo creo que en la entrevista esa fue una de las cosas que me llamó la atención cuando lo estaba viendo, de que les ponían como imágenes de qué era lo que estábamos haciendo mal como humanos en el planeta y qué eran cosas que iban a pasar a futuro. Entre los niños que participaron en este evento, se encuentra una mezcla interesante de etnias. Niños de color, un cruce de blanco y negro. Niños asiáticos, cuyos abuelos eran de la India. Niños blancos, en su mayoría nacidos en Zimbabue, cuyos padres eran de Sudáfrica, aunque todos provenían de familias adineradas, porque esta escuela era de ricos. Oye, güey, nomás te faltó decir un chilango también ahí. Sí, un mexicano. ¿Por qué faltó el mexicano? Era una escuela privada. Sí, era una escuela de varo. No era así como pública ni nada, era una escuela de varo. De hecho, cuando los niños hablan, en las entrevistas, tuercen la boca. Como que habría una mala vida. O sea, con una boca en la boca. ¿Hablas gobern? Sí. Con la boca torcía. Pero lo extraño de todo esto es que todo ese mix de razas y etnias, al final de cuentas, todos los niños dibujaron similitudes. Entonces, y toda la historia fue la misma con todos los niños. Sí, eso es lo interesante, porque si hubieran dibujado cualquier cosa, hubieran dicho, esto es pura mentira, no se están inventando las historias. O sea, aquí lo interesante es que todos cuentan la misma historia y que todos dibujan algo similar, supongo, ¿no? Sí, todos dibujan lo mismo. Cada uno, o sea, hay muchos dibujos que están demasiado parecidos, ¿verdad? Pero hay unos que se les quedan grabado otras cosas que pasaron antes o después de que fue lo que dibujaron. Por eso es que los dibujos no coinciden con todo. Pero en sí, en general, los dibujos donde este objeto está atrás de los árboles y donde este objeto está, o sea, de que los aliens están enfrente del objeto, del platillo o lo que sea, de la nave. Hay muchos niños que lo dibujaron igual, inclusive describiéndolo. Los ojos grandes, el cuello así. Y es una similitud impresionante de un dibujo a otro. Sí. Y más porque los niños tienen esa como creatividad de inventarse historias y todo eso. Pero cuando ves los dibujos, dices, ay, cabrón, o sea, si vieron algo. Es curioso que toda la gente lo dibuja igual. O sea, todos se parecen. Sí. Todos vienen del mismo plan. Sí, son similitudes que en diferentes partes del mundo y diferentes eras son los mismos. Todo el mundo lo describe igual. La misma descripción en diferentes tiempos. Otro de los niños dijo haber visto un hombrecito alrededor de un metro de altura. Estaba vestido con un traje negro y brillante que tenía el pelo negro, ácido y sus ojos negros igual, ¿verdad? Que parecían más bajos, o sea, los ojos más bajos de la mejilla. O sea, es como que ocupaban un espacio más grande que los ojos de nosotros, ¿verdad? Dice que la boca era solamente una hendidura, o sea, nada más se enseñaba ahí. Y las orejas apenas se podían distinguir. Después de lo sucedido, el director de la escuela le pide a los niños que dibujaran lo que habían visto. Niños empezaron a plasmar sus ideas y recuerdos en papel con imágenes bastante similares y clásicas de tipo omni. Unos lo dibujaron entre los árboles, otros no. Todos tienen la misma similitud de ser un disco. Algunos hasta dibujaron como un monito negro al lado del platillo. Otros nada más dibujaron como que la cabeza del mono, del alienígena. Que un niño o que varios niños tengan esta creatividad de plasmar este tipo de dibujos y que todos sean consistentes, lo mismo quiere decir que sí pasó. Lo que piensas es que algunos de los niños tenían más colores que otros porque... Era el nivel de ricos, ¿no? O sea, yo tengo de los colores chidos. Aquí tenía los de la brujita. De México, los de la brujita. De los güeyes, los de balcanieve, güey. Que le sacabas punta pintadas y se volvió. Aquí se volvió a sacar punta y vale a madre. Aquí se ve en algunos de los dibujos donde el niño dijo, yo voy a utilizar todos los que tengo en la cajita. A lo mejor le dieron más tiempo para dibujar. A lo mejor, sí. Y otros que dijeron, yo nomás tengo la pluma, pues con esto. Me llamó mucho la atención que muchos de los dibujos literal lo dibujaron entre... Entre los árboles. Entre los árboles, exacto. O sea, como que yo creo que donde si se estacionaron llegó la nave. O sea, fue en un lugar muy peculiar porque estaban cuatro árboles, cinco árboles. Es como muy específico, ¿no? Medio para que se viera, exacto, para que se viera el platillo. O sea, como que había un espacio y dijeron aquí, de aquí soy, aquí vámonos, aquí nos metemos. Sí me llama mucho la atención eso, como dices tú, son 62 niños, pone que fueron los más grandes, ¿no? Lo que decían, que fueron los que se quedaron. Pone que fueron 30. Sí llama mucho la atención eso, que fueron varios... O sea, que literal los que los dibujaron son o no fueron... Sí, son iguales. Entre cuatro árboles iguales. Lo más interesante de esto es, después de lo que pasó en la escuela, las entrevistas pasaron dos meses después. Pasaron inmediatas. Entonces pasó el incidente en la escuela. Los niños se regresaron a sus casas. Contaron qué pasó a sus papás. El día siguiente el director les dijo, a ver, dibujen. Ese mismo día llega la periodista. Les dice, ok, platíquenme la historia, qué pasó. La historia se hizo famosa. Y dos meses después, llega el profesor de psiquiatría de Harvard, John Mack, citando la escuela. Empezó a filmar las entrevistas con los niños. Fueron dos meses. Esto es interesante porque dos meses a lo mejor fue algo tan impactante para los niños. A lo mejor ellos mismos se crearon esos mensajes. Que esos mensajes no los dijeron, nos contaron su historia a la periodista. Psiquiatría, a lo mejor no sé si esta persona te intuye tanto a decir algo. Tú mismo te la crees. O te están hablando tanto de lo que pasó en esos dos meses. Dices, oye, entonces pasó algo más. Estoy imaginando esto. Los relatos de los niños o de los mensajes telepáticos no pasaron con todos. Solamente pasaron con algunos. A lo mejor para ellos fue un momento muy traumático que ellos mismos se crearon su propia historia. Su propio mensaje lo difundieron al psiquiatra. Espérame, güey. Pensé que las escépticas éramos nosotros. ¿Qué pedo? O sea. Es que también hay que tener como que el así de, oye. La balanza. Sí, así como que bueno. Está chida la historia. Sí te creo lo primero. Pero lo del mensaje y lo de la tecnología y todo eso. Lo que pasa es que la parte del mensaje. Un niño pudo haber escuchado a otro niño decir eso. Inmediatamente como relaciona lo que le pasó a él. Y pudo haber dicho, sabes qué? A mí también me pasó. Yo también vi lo mismo. Y el otro niño puede haber sido lo mismo. A mí también me pasó. Ok, pero lo curioso aquí. O sea que yo era la escéptica, ¿no? Pero ahora voy con esto. Porque esto fue lo que me llamó a mí la atención de la entrevista que vi con esta chava. Y de nuevo con el psicólogo de Harvard, ¿no? Los mensajes eran muy similares. Para que ese mensaje se lo dijeran a alguien que vino con cámaras y que viniera súper estudiado de Harvard y los entrevistaran. Porque los niños nunca dijeron nada antes. Creo que a lo mejor esa persona que está estudiada sabe cómo llegar a esos rincones de la mente que a lo mejor una persona que simplemente se dedica a estudiar alienígenas, pues no lo hace. O sea, a lo mejor el psiquiatra tiene esa habilidad con cartas de información de tu subconsciente. Puede ser. No, sí puede ser. Y aparte estás hablando que fue en el 94. En el 94 todavía no había tecnología. O sea, no es como la tecnología que conocemos ahorita. Pero eso es cierto. A lo que voy, a lo que voy es que, o sea, si les advirtieron sobre la contaminación, sobre las, la tecnología, o sea, no tenían como la información o el acceso a la información que tenemos ahorita nosotros. Entonces, o que no tenían ese acceso, aunque fueran. No tenían acceso a la tecnología y ellos no estaban como que conscientes de. Como para ya saber, resistir a internet. Como imaginarse. Ay, no se están. Ajá. O sea, a lo mejor si un niño te dijera eso ahorita que dices, ay, lo viste en internet, lo viste en lo que tú quieras. Pero en ese entonces, o sea, todo era en libros, todo era lo que. En la entrevista le dice a un niño, oye, ¿habías pensado lo que me estás diciendo antes de que pasara este suceso? No, esto es la primera vez que estoy pensando este tipo de cosas. Un de los niños dice que deberíamos de tener tantos conocimientos tecnológicos. Entonces dices, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué no avanzar en la tecnología? Fórmense con la lanza. Hay que irse. Sí. O sea, que estás diciendo que acabamos este podcast ahorita, ¿no? Si vienen en fuego, lanza. Ahí quédense. Sí, that's it. Mundo está próximo a acabarse por la manera como los seres humanos maltratan a la naturaleza. Que eso no puede ser un mensaje negativo. Porque, ¿para qué te diría? No dañes tu planeta si no quieren que avancemos. O si no quieren como que progresemos o que tengamos como la subsistencia aquí. En unas como que digo. Como ya no sé qué pensar. No, ya, ya me puse a pensar porque. Ya me va a dormir. No. Ya, no. Es el efecto del cuarto misterioso. Güey. No, así ya me puse a pensar porque tiene mucho, o sea, tiene lógica. Que obviamente ellos son los más inteligentes. Son los superiores. Sí, y vienen con esto y te dicen. Y vienen con esto a lo mejor es porque quieren que nos quedemos abajo. O sea, como Carlos Nicolás, María José. Bueno, en el 2008, fundación de este psiquiatra, junto a un equipo de documentalistas, volvió al mismo lugar, encontrándose con algunos de aquellos pequeños, pero ya eran adultos. Ya estaban viejones. Sí, ya crecieron, ¿no? Esa fue la entrevista que vi. Los volvieron a entrevistar y cada uno de ellos aseguró que el recuerdo seguía tan vivo como cuando eran unos infantes. Y que todo aquello que pasó en la escuela Ariel en Zimbabue a las 10 de la mañana fue real. ¿Cómo cambiaron su historia después de su...? 20 años. Sí. No lo cambiaron. A lo mejor si es inventado, ya como adulto dices, ay, ya no gané nada. Al contrario, a lo mejor todo el mundo te tacha de loco. Todo el mundo dice, este güey que está inventando cosas. Te aseguro que su vida fue un horror porque fue así como que nadie me creyó, o sea, estoy loco. Como que ese es un momento para retractarse, decir, sabes que todo eso fue inventado. O sea, era puro choro, no, no, nada fue verdad, pero ya, pero déjeme en paz. Pero al contrario, es como que nosotros, o sea, la manera como nos se graban imágenes o cosas en la mente es a través de como un shock. Cuando pasa algo que es totalmente nuevo, que te impresiona, se queda tan impregnado dentro de ti y que lo puedes recordar después de hace mucho, o sea, después de mucho tiempo. Entonces, el recuerdo que ellos tienen fue algo tan impresionante que después de 20 años todavía lo podían revivir como si hubiera pasado un día anterior. No, es que hay cosas que, o sea, te impactan. Exacto, o sea, te trauman. Exacto, que te trauman. Vamos a ser sinceros. ¿Qué edad tenían estos niños? Ocho, seis años. Seis a doce años. Ok, imagínate, trata tú de recordar cosas que pasaron cuando tú tenías seis, ocho o hasta doce años. Las únicas cosas que vas a recordar son cosas que te impactaron mucho. Sí, exactamente. Entonces es exactamente lo que le están pasando, que le está pasando a estos niños. Y creo yo que si lo recuerdas es porque si pasó, o sea, si te impactó así muy cabrón, es real. No deberías de por qué estar mintiendo. Y como tú dices, ya estás adulto, ya que ganas mintiendo, ya viene otra vez el güey que te entrevistó hace mucho, va a salir las entrevistas en todo el mundo. Tienes el espacio para decir la verdad de esto, porque no estás ganando una millonada diciendo esto. Uno de los niños o ya personas adultas cuando estaba siendo entrevistado de nuevo, decía que ella recordaba perfectamente estar fijada completamente en los ojos de este ente, que era algo que la tenía como hipnotizada. Decían no podía dejar de verlos. Era algo que estaba brilloso, grande y a mí me estaba impactando tanto. No podía girar mi cabeza a otro lado. Es como que estaba completamente con mi hipnosis. Y eso lo estaba recordando 20 años después. Entonces imagínate el shock que tuvieron esos niños para todavía recordarlo 20 años después. Estuvo muy cañón. Pues con esto nos despedimos. Esto fue el episodio número 3 del Cuarto Misterioso. Muchísimas gracias por escucharnos y estar hasta el final de este episodio. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Yo soy David Salinas. Y nuestras invitadas de lujo. Malú, Roxy. Muchísimas gracias por escuchar y estar hasta aquí. No te olvides de compartir y comentar este video. Y si gustas que leamos e interpretemos tu historia paranormal o misteriosa, nos la puedes mandar en cualquiera de nuestras redes sociales. Comparte este podcast también y vemos el siguiente episodio. Las opiniones expresadas durante este podcast son de naturaleza conversional y se expresan solo con fines cómicos. No todos los hechos serán correctos, pero intentamos ser los más precisos posibles. The Mystery Room no tiene ninguna responsabilidad sobre las conversaciones en este podcast. Y al usar este podcast o al oír este podcast, entiendes que es únicamente para fines de entretenimiento.